Amigos de los medios de comunicación que cubren el Senado de la República, es un gusto para mí estar con ustedes. Miren, el día de hoy, que empieza la primera sesión de la Comisión Permanente aquí del Senado de la República, y que al Senado le toca la sede de la Comisión Permanente, vale la pena recalcarles que la semana pasada, en la última semana de sesiones del periodo ordinario aquí en el Senado de la República, presentamos una reforma a la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales. Ustedes se preguntarán, ¿y para qué? Como ustedes bien saben, la semana pasada hubo muchísimos temas que estuvieron saliendo hasta el último día de la madrugada, pues prácticamente hubo iniciativas que se presentaron que no se conocieron, o se conocieron muy poco. Por eso es esta rueda de prensa. Estas iniciativas que presentamos proponen reformar la Constitución, la Ley General en materia de delitos electorales y el Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de otorgar al Estado mexicano instrumentos jurídicos eficaces para combatir y erradicar de una vez por todas el denominado turismo electoral. Un cáncer que está lacerando nuestros procesos electorales y que es una constante en los 31 estados de la República Mexicana, y por supuesto, inclusive en la Ciudad de México. Hemos denunciado desde 2013, desde mayo de 2013, ante el IFE, ahora INE, ante la FEPADE, que investigue los hechos de turismo electoral que se presentaron en la península de Yucatán. Recordarán ustedes que miles de yucatecos se fueron a Quintana Roo a hacer sus cambios de domicilio con comprobantes de domicilios falsos en Quintana Roo para que obtengan su credencial de elector en Quintana Roo y puedan votar en el Estado de Quintana Roo sin ser ciudadanos de Quintana Roo. Y lo mismo hicieron en Yucatán. Miles de quintanarruenses, meses antes de la elección en Yucatán, hicieron sus cambios de domicilio con comprobantes de domicilios falsos y cometiendo un delito, el delito de turismo electoral. A raíz de eso, amigos, a raíz de eso, quiero comentarles que documentamos más de 4.800 casos de yucatecos que se fueron a Quintana Roo a hacer sus cambios de domicilio. El INE investigó y una vez que investigó el INE denunció ante la FEPADE. La FEPADE, quiero comentarles que al día de hoy ya hay 142 averiguaciones previas, ya hay 165 consignaciones, ya hay 86 órdenes de aprehensión libradas, en fin, hay órdenes de aprehensión vigentes, 70 órdenes de aprehensión vigentes y esto, ¿cómo lo obtuvimos? Pues lo obtuvimos por medio de la unidad de acceso a la información. de la FEPADE donde ya nos contestó con documentos oficiales todas las órdenes de aprehensión que han habido en la península de Huacatán. Estamos hablando en general de más de 300 órdenes de aprehensión donde la FEPADE conjuntamente con la PGR y con los jueces ya dictaron órdenes de aprehensión y se están deteniendo a las personas que cometieron este delito de turismo electoral. Estas iniciativas que presentamos la semana pasada es para que estas personas que cometen el delito de turismo electoral sea un delito federal grave. Hoy en día el turismo electoral no está catalogado como grave. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona comete este delito de turismo electoral paga su fianza lo aprehensión la consigna al Ministerio Público Federal paga su fianza de 8 mil pesos y sale en libertad para que libertad pueda seguir el proceso. Desde luego si el juez les dicta al final que fue culpable puede tener prisión hasta de 3 años y ahí tiene que cumplir la prisión. Entonces lo que estamos solicitándole al Congreso de la Unión es que el delito de turismo electoral sea catalogado como delito federal grave. Y nada más para comentarles que de esas denuncias que presentamos en 2013 la semana pasada en un municipio de Yucatán que se llama Suquilá que es frontera con Quintana Roo detuvieron al prefecto de un colegio de bachilleros porque cometió el delito de turismo electoral y fue trasladado al juzgado en Quintana Roo porque ese juez fue el que dictó la orden de aprehensión. De igual manera detuvieron al que es tesorero del ayuntamiento de ese municipio de Suquilá solamente que le dieron el pitazo ya había sacado su amparo y lógicamente no lo pudieron detener porque no está catalogado como delito federal grave en el turismo electoral. Entonces esto es lo que quería comentarles a todos ustedes que como ustedes bien saben estamos en varios estados de la república en procesos electorales el próximo 5 de junio hay procesos electorales en diferentes estados de la república para cambios de gobernador precisamente en Quintana Roo hay cambio de gobernador y por eso también estamos haciendo esta rueda de prensa para decirle al gobierno al gobierno de Quintana Roo al gobernador de Quintana Roo que no meta las manos en el proceso electoral de Quintana Roo sobre todo con el llamado turismo electoral que se está cometiendo en la península de Yucatán y que siguen habiendo órdenes de aprehensión y que muchos yucatecos y quintanarrenses están siendo detenidos por este delito federal muchas gracias El señor Víctor Mayen de Capital México le hace una pregunta Buenos días senador Preguntarle si ya tiene algún cabineo con los demás grupos parlamentarios con el PRI con el PRD para que esta iniciativa pueda caminar en el próximo periodo de ordinario de sesiones a fin de que pudiera entrar en vigor quizá en el proceso electoral de 2018 o 2017 para renovar la gubernatura del Estado de México y si solamente este delito de turismo electoral tendría que tipificarse como grave también podría ser la compra de votos la coacción u otras conductas delictivas que se dan durante los procesos electorales En primer lugar quiero comentarte que ya fue turnada comisiones aquí en el Senado de la República esta iniciativa una de las comisiones a las que fue turnada la que se refiere a la reforma a la constitución es puntos constitucionales de igual manera justicia y ahí estamos trabajando con el senador Yunes que es presidente de la comisión de justicia y pues por supuesto vamos a tocar puerta con el senador Burgos que es presidente de la comisión de puntos constitucionales para que inclusive para que inclusive en este periodo de receso que es de cuatro meses mayo, junio, julio y agosto estén sesionando esas comisiones para que inclusive se dictaminen en este periodo de receso para que entrando septiembre ya se pueda presentar al pleno esta iniciativa este dictamen o sea no hay que esperar a septiembre a que se sesionen las comisiones y haya dictamen y pasa al pleno yo creo que ahorita lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar en comisiones en periodo de receso recuerden que periodo de receso no son vacaciones periodo de receso eso quiere decir que las comisiones siguen trabajando en teoría y que lo único que no hay son los plenos así que pues exhortamos a los presidentes de las comisiones a que sesionen para que se dictaminen esta iniciativa a Blanca Recerril de Financiero Televisión hola buenos días senador yo quisiera preguntarle a qué se denomina delito electoral o sea cuáles son estos delitos que ustedes piensan simplificar a nivel federal no solo el turismo electoral como que vayas y te registres en otro estado con tu presencia eléctrica para poder votar en otro estado donde si hay elecciones y segundo esto ustedes le van a dar celeridad para que lleguemos al 2018 ya con esta iniciativa ya aprobada y que se aleje muchas gracias por supuesto la idea es que esta iniciativa y esta reforma a la constitución y al código penal de procedimientos se apruebe tanto aquí en el Senado como en la Cámara de Diputados esté vigente para el próximo proceso de 2018 eso es lo ideal y eso es lo que estamos buscando los senadores que presentamos esta iniciativa para que sea vigente en el 2018 y en el caso que estamos catalogando como delito electoral precisamente es esta falsidad de declaraciones ante una autoridad como es el INE de que un ciudadano sea trasladado a otro estado o inclusive a otro municipio o a otro distrito para hacer su cambio de domicilio con un documento falso que puede ser un comprobante de luz falso donde no vive esa persona y pues ahí se comete ese delito de falsedad de declaraciones ante una autoridad además estamos viendo la posibilidad de que se incluya la compra de votos con todos los documentos de soporte de compra de votos pero en el caso del turismo electoral lo que sí estamos viendo es que la autoridad el INE y la FEPADE ya comprobaron casos en la península de Yucatán ya comprobaron más de 4.800 casos entonces no son no son palabras mías de querer denunciar sin pruebas o sea aquí ya la autoridad que es el INE y que es la FEPADE y que es la Procuraduría General de la República ya comprobaron y pues un ejemplo de esto que es que ya salieron más de 300 órdenes de aprehensión en contra de estas personas Francisco Nieto la pregunta del Universal muchas gracias senador preguntarle para este proceso electoral de Quintana Roo ¿ya hay casos documentados sobre turismo electoral? es decir ya tienen ya hay lugares ya hay fechas ya hay gente que esté denunciada por el respeto mira las órdenes de aprehensión que se están cumplimentando por la autoridad son órdenes de aprehensión que vienen de los procesos de 2013 2014 2015 inclusive del año pasado esas son las órdenes de aprehensión que se están cumplimentando por la autoridad y que los jueces del distrito federales ya están sacando las órdenes de aprehensión como el caso de la semana pasada que les comenté hace un momento en este año estamos documentando en este proceso electoral que es colmina el 5 de junio estamos documentando casos de municipios que son frontera con el estado de Quintana Roo municipios de Yungatán o sea municipios como Tisimil que colinda con Lázaro Cárdenas donde está la isla de Holbox que ya es Quintana Roo o con Isla Mujeres o por el otro lado por el sur del estado de Yungatán en el municipio de Peto que colinda con Chentumal y con Bacalar que ya son municipios de Quintana Roo entonces si estamos documentando con pruebas por supuesto queremos ser muy cuidadosos y muy responsables de estar documentando estas pruebas de que yucatecos en los meses pasados se han ido a Quintana Roo de manera inusual a hacer sus cambios de domicilios para que puedan votar en el proceso del 5 de junio de Quintana Roo entonces más adelante ya que tengamos los documentos ya con los con los comprobantes de domicilio en Quintana Roo de estos yucatecos de manera responsable vamos a presentar las denuncias ante la autoridad si hay casos por supuesto si hay casos y eso es lo que estamos documentando y lo vamos a denunciar para favorecer al PRI por supuesto desgraciadamente está dando patadas de ahogado en el PRI en Quintana Roo como en otros estados de la república entonces ahí pues le decimos al gobernador que no meta las manos gracias